Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal, estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de Dishonored, el puño de Doomworld, en este DLC expansión del maravillosísimo Dishonored. Estamos para empezar la misión expropiación, ¿vale? Hicimos esta completamente, que la verdad es que fue bastante, bastante larga, nos ha dado tres capítulos. Tres capitulazos, o sea, ha durado más de dos horas, tío, la misión acá. Joder. Vale, porque yo me pensaba que había una especie de prólogo y luego la misión. No, pero era la misión completa, pensé que era un prólogo, pero no. Vamos a continuar, justo por donde lo dejábamos. Estamos en una especie de muelle, ¿vale? El barrio jurídico. Estamos aquí en esta nueva zona también. Expropiación. Delayla pintó retratos para el procurador Arnold Timms, un aristócrata corrupto que, bajo la falsa excusa de la peste, usa su poder legal para desahuciar a familias y entregar las viviendas a Lord Regente. Talia, sobrina del procurador Timms, odia a su tío. Ha prometido ayudarte a localizar a Delayla, pero tendrás que pagar por ello. Reúnete con Talia para averiguar qué sabe. Todas las investigaciones que hicimos en aquel matadero, pues nos llevaron hasta aquí. Vale, ¿qué hayamos en la mano? ¿Qué era esto? No sé lo que era, gente. Unas minas aturdidoras. Vale, estaban las normal, letales, fulminantes y aturdidoras. Vale. Y algo nuevo por aquí. Teníamos esto, la invocar asesinos. Que no lo hemos utilizado, ¿eh? A ver, luego teníamos esto, esto... Vale, nada. ¿Y ahora no lo puedo anular? Qué bien. ¿No lo puedo anular? Bueno, no pasa nada. Sí que sí tiene que poder anular. No, no lo anula, ¿eh? Tienes que elegir algo por huevos. Talia debería estar esperando en Triver's Close. Es un callejón pasado ese arco voltaico. Verás tres calaveras blanqueadas. ¿Tres calaveras qué? Vale, se ve que nuestra compañera se los cargó. Mira, tío. ¿Cómo va la ballena? Está bien. El DLC está bien porque te explican cositas... Que te van contando en esos escritos, ¿no? Que llevamos leyendo en la campaña principal, ¿no? De los balleneros, tal. Estuvimos en un matadero, tío, de ballenas. Flipante. Y también, pues, te van explicando, pues, la historia de los asesinos, ¿no? De Daudi y sus colegas. Vale. Runa. ¿Por qué me sale esto? Como al final lo pusimos en favores o algo así. No me acuerdo. A ver. Recoge tu runa cerca del puente en ruinas. Vale. Y luego tenemos, pues, la vericibar. Que no está marcada todo esto. No sé por qué no está marcada. Vale. Poderes. Tenemos solo una runa, así que... O sea que... Nada. Espera. Talismanes. Tenemos tres huecos. Vale. Grupo contundente. Contundente, perdón. Los asesinos invocados se infligen más daño. Asignar a alguien con caída letal te da algo de mana. Estrella fugaz. Y ave de presa. Caída letal te da un poco de salud. Vale. Perfecto, tío. Bien. Un guardadito. Y seguimos, gente. Uy. Así se hacen las cosas en el barrio jurídico. Atajamos los problemas antes de que surjan. Como le gusta al procurador. Lo que pasa es que se agacha muy poco, tío. Aquí apenas te cubres. Quiere que toda la ciudad marche así. Ya iba siendo hora. Cuidado. Se nos ve, tío. Qué bien. Qué bien. Vale. Uy. Que se ha coscado. Que se ha coscado. Pero vamos a ver Me mato Empezamos bien Sabéis que estamos jugando en dificultad Elite se llama Ni difícil ni leches Elite gente Vale pues O sea Saltando así No se ha oído Estamos agachados Nada, tenemos que desplazarnos Vamos a esperar que se vaya para allá O le tiramos un asesino También es una opción Lo que no sé es como poner el asesino en plan Ahí Un momento No entiendo por qué me oye gente No es que se ve No es que me oiga Es que A ver si lo digo Nos pille porque se da la vuelta No vienen hasta aquí tío No, pero van a estar en alerta ahora tío Qué cojones Voy a empezar de capítulo Claro es que Hay que hacerlo más rápido Si bajamos por aquí tío Hijo de la emprea Vale venga Vamos a ver si nos atrevemos Si no al final vamos a tener que empezar a pegar Hachazos aquí Hay alguien melodeando por aquí Vale Hostia que viene el otro por aquí tío Nada Le vamos a tener que dar matraire desde aquí Porque Pero tío Hostia la inteligencia artificial de estos pavos es enorme Es que no tengo ningún otro sitio por el que pasar Entonces claro se hace muy difícil Pues sí Espérate Claro, claro, claro Esto hay que hacerlo de otra manera tío Es que yo a veces A veces es que me Me ahogo en un vaso de agua a veces tío Claro Wow Pensé que me iban a fulminar Macho ¿Dónde están ahora tío? ¿Se fueron? ¿Dónde están? ¿Dónde está la runa? Ahí Vale, vale No están ahora tío ¿Dónde están ahora? ¿Se han ido los dos? Que echaran aquí una charleta y se fueron Vale, es que no Me confundí de botón gente Me suele pasar tío Me pongo a apuntar con el No, es que no lo tenía puesto No lo tenía puesto Vale Qué putada tío No pasa nada La verdad es que lo del caos Ahora mismo me la subo Sinceramente ¿Por qué no puedo llegar allí? No llega eh ¿Cómo que no llegas allí tío? No, no llega tío No llega Hay que mejorar Es habilidad tío Pero es que claro Cuando nos vayamos a mejorar Nos hemos pasado ya El DLC Está Aquí dentro Bien ¿Cómo se solicitó? No te dará asesino Qué grande Hay que jala Hombre Hostia puta Salta 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 de Ay hombre Vale Y ahora pues Por aquí mismo Bien Y digo yo Vamos a ver Esto Es que Me está poniendo De los nervios Claro Es que no podemos usarlo De la misma manera Que la campaña principal Porque esto de la visión Ve en la oscuridad Y localiza objetos útiles Y sistemas de seguridad A través de las paredes También podrás ver Ah claro Ahora sí Hostias Dámelo ya tío Porque me estoy volviendo Hostia Se me está haciendo muy difícil Es que estamos jugando en el IT Y si nos pillan Nos matan en cero coma Ahora sí tío Vale Es que necesitaba la mejora tío ¿Veis? Claro tío Que sí Que es una chetada Lo sé Pero Joder Hostia Pedrín Hostia es Pedrín Hostia es Pedrín Vale Hay que observar Por donde podemos entrar Al destino Es por allí Pero claro Como hostia ha pasado por allí Por los vagones Sí Lo veo Lo veo gente Vamos a bajar otra vez Hostia es que como se ha esponsado Vale Sí Vamos a ir por aquí Ahí creo que no habrá nadie más Bueno Por lo menos uno cayó Hostia Pero claro Ahora no puedo Hostia es que putadón Ah sí Por aquí Mira tío Es que Tiene una inteligencia artificial Bestial No hay que ir otra vez Por aquí tío No podemos ir por ahí Vale Sí Tenemos que pillar ese Ese trenecito tío Pero claro Como lo pillamos bien Sin que nos vean Hostia ¿Dónde está la caja? Aquí está la caja Rápido, rápido Alerta Y denunciada la guardia A cualquier individuo Sospechoso Coño Vale Uy, uy, uy Cuidado con ese Uy, por Dios La rata Las ratas Las ratas Dejas de perra No vienen, ¿no? Te equivocas de persona A la que amenazar Yo que tú Me plantearía En serio marcharme Aún estás a tiempo ¿De veras? ¿Dónde vi? No sé si lo he hecho bien Si no, no Uy Y eso Hostia Una emboscada Me cago en la leche Joder Hostia Dos disparos, ¿eh? Wow Buscata Ah, esta es Talia Vale, vale, vale Es Talia, ¿eh? Pero no con Talia Rescata a Talia Vale, pues nada Le he pegado un batería Desde lejos Ahí, ahí Ahí sí que bloqueé Vale, vale La normal Ahí sube Lo hice a mí Y bloqueé Bueno Nada, sí Tenemos que ir En plan asesino Porque esto De ir en plan ¿Qué es esto? ¿Qué me sale? ¿Qué es esto? Sí Ir en plan así De no letal Es un coñazo, tío Aquí Mírate bien El maestro asesino Ese soy yo Así que quieres saber más Sobre Delilah Pues Tiene cautivado a mi tío Así que él no te va a decir nada Yo solo pido dos cosas Deshazte de mi tío Y tráeme aquí su testamento A cambio Te contaré cuánto Sere Delilah Copperspoon Y te pagaré en efectivo Por las molestias Vuelve cuando termines Veámonos en los muelles Cuando vuelvas Se nota que quieres mucho A tu tío, eh Joder Elimina al procurador Arnold Tim Y al barrio jurídico Pusíase por ahí, ¿no? Un guardadete Y le tiramos, gente Vale Vamos por aquí arriba Calaveras Uy, pedazo de salto Salta, hombre Hay un talismán por allí Que en realidad no está muy lejos 20 metros no es nada A ver Debe estar cerquísima Está ahí dentro O sea que Le van a dar por culo Sí Sí, lo veo No hay nada por aquí No Para dejar cadáveres y tal Vamos a ir por aquí Uh, cuidado Hay una trampa ¿Lo veis? Hostias Qué balazo Me hubiera tragado, tío Lanza proyectiles Ganada Ah, esto es lo que ha disparado Vale Hostias, Pedrín Es que también cuando lo desactivas Tienes que llevar mucho cuidado De que no te den a ti Claro Mirad A ver Ah, no Bueno Vale Sí, por aquí Claro, pero es mejor dejarlos inconscientes ¿Por qué? Porque así no llamas la atención No te pones en alerta Eso también es una opción Claro Ay, no te muevas, hombre Espérate Y ahora Eh, que sepas que te vamos a encontrar ¿Dónde estás, señor? ¿No aguantas la bebida? ¿Dónde estás? Ay, los estoy gastando todos No sé que estás ahí Va, tío, ven ¿No vienes? Nada Pues a ti te debemos matar y del bueno ¿Eh? Bueno, habrá que bajar Porque el tío no está por la labor ¿Sabéis? Se ha metido dentro Emily Colwin Eh, saquear ese lugar Ajustar cuentas con crackstone Chauncey cogió la llave Que le quitamos a la guardia Y quiere asaltar las casas de unos abogados Se iba a colar trepando por los balcones Y todavía no ha vuelto Mejor ir a ver qué ha pasado Y recuperar la llave Lavarme los dientes esta semana Te harás pendiente Qué grande Vale, cuidado Me acabo de jugar aquí Vale, cuidado Quiero usar esto ¿Por qué no lo lanzan? ¿Por qué no me lanza él esto, tío? Hostias, qué duros que son, eh Me cago en mi puta Me cago en todo, tío Hostias, que no puedo, eh Ahora, tío Hostias, son duros, eh Que te cagas Vale, pero por lo menos esto no es la guardia Mira, la moneda La llave Llave de casa de los sombrereros Que no es como la guardia Cuando te pillan guardia salen 20.000 Esto se podrá romper a todo esto Sí, vale Vamos a pasar por ahí Pero vamos a echar un vistazo aquí, ¿no? Ah, será esta puerta la que abrimos Pues lo único que hacemos es ahorrarlo Un poquito de camino Básicamente, porque Yo creo que es lo mismo, ¿no? Ahora podemos ver cosas a través de las paredes Eso está bien Porque vemos que allá arriba Hay el exiles y tal Cuidado con las trampas Que no me hace un pecado Hostia, está lleno de cosas, tío Y hay un talismán Arriba, la parte de arriba A ver Las balas están a tope Ahí hay más comida Vale, el talismán está afuera Por otro lado Aquí estaba esto Eso es lo que vamos buscando Y esto nos lleva Pues a la calle también Vale, sí, estamos en la parte de arriba Vale, pues vamos a ir por Hombre, preferiría Ir por la parte de De arriba En vez de por abajo, tío Sí Porque siempre por los tejados va a ser más fácil Ya os lo digo yo Mejorar la habilidad es... Tenemos el cielo ganado Madre mía Vale, con esto podemos despistar a la peña Que de momento aquí No va a ser para nada Podríamos Y podemos Y debemos ir por aquí Hostia, no tenemos nada De... De elixir De estos de... De Piero, tío De los del Mana ¿Son los del Mana? O sea, los de Salud Son de Sokolov, ¿no? O al revés No lo sé Uno los inventó Piero Y otro Sokolov Vale, es... Vale, es que es por allí Entonces esas mierdas Son como trampas, ¿no? No, me fui un pelo, tío A lo mejor le podemos disparar Para que caigan abajo Y maten a alguien también No llegó, tío ¿En serio? Vamos a ver O sea, tenemos... Esto tan pobre Pero saltando podemos llegar Saltando y usando el guiño Exacto Eso es Que hay que pensar un poco, joder Vale Es... Barrio jurídico 41 metros Llave del barrio jurídico Ah, o sea que no tenemos Wow Qué saltos que pegamos ahora, tío ¿Está ahí abajo la llave? ¿La llave, la llave? Una pista agregada O sea Eh... Puede que los sombreros tengan la llave Ah, los sombreros Los... ¿No será la llave que teníamos nosotros? Ya Es que esa era de la casa De los sombreros ¿Sabéis? Pero es que ahí pone Hostia Llave de los sombreros Me sale como misión Como objetivo de misión allí Hostia Ese sacoscao que te cagas ¡Ah! Ven aquí, hombre Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te mataré Muchacho Voy a quedar aquí abajo Ahí está Ahí estás Ahí te he visto finísimo Chaval Duerme 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 Uy 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 Hostias Me han encontrado así de frente Toma Pa' ti Bien Para alquiler Hostias Vale Si puede pasar por ahí Vale Perfecto Y por aquí por el lado Es por Hay una ventana abierta No lo sé, tío Es que Vamos a ver Wow, tío Pedazo de saltos que pegamos ahora, tío Mucho Sí Se puede pasar Vale Y aquí tenemos un poquito de maná, tío Grande Grande Uy Que me caigo Uy Que me caigo Cuidado Cuidado Que por aquí hay peña Y este viene hacia aquí, eh Ojo ¿Viene? Hostias que viene, eh Vale Hay que matar Si intentas Estrangularlo siempre es por la espalda a espalda Pero si usas el ataque Lo ejecuta, tío Eso es el fallo que hemos tenido mucho En el juego La campaña principal Hay alguien más ahí, tío Está abajo, vale Es que se oye como si estuviese aquí Lizzie Stride y las ánguilas Y las ánguilas muertas Pasaje de un informe de un patrullero del río William Cotter Capitán de la nave mercantil Windover Informa de que el día 23 del mes de las redes Su arco fue abordado por las ánguilas muertas Celebre banda de criminales conocida Por sus actos de piratería Destrucción gratuite y contrabando Antes de ser asaltado El Windover se dirigía a Dunwall Con un cargamento de medicinas, alimentos y bienes materiales de la ciudad de Driscoll Driscoll o como se pronuncia Al noreste de Driscoll El capitán afirma que pasaban 15 minutos de la medianoche Cuando escuchó el sonido de la alarma de la campana de popa Como había niebla Lo primero que le vino a la mente fue que el barco iba a colisionar Pero al salir de su camarote se encontró una escena horripilante La mitad de la tripulación había sido decollada Y la otra mitad estaba enzarzada en un fiero combate El capitán Cotter supuso que las ánguilas muertas habían nadado hasta el barco Y usado a ganchos de escalada para abordarlo Pero no sabía de dónde habían salido Ni cómo habían llegado hasta allí Consciente de que no podrían vencerlos Y de que las ánguilas muertas no hacen prisioneros El capitán Cotter se escondió inmediatamente En el doble fondo de una caja de mercancía Le pregunté al capitán por qué necesitaba compartimentos secretos Un mercader legal, pero no se acordaba dónde lo había adquirido Y me aseguró que estaba vacío Escondido mientras masacraba a su tripulación Cotter pudo ver el aspecto del líder de las ánguilas muertas Una violenta mujer llamada Lizzie Stride Según el capitán tenía los dientes afilados Y andaba descarta por cubierta Cotter, al que claramente el miedo hizo perder la razón Dice que también tenía los pies palmeados Para confirmar mis sospechas me di cuenta De que el capitán Cotter todavía le olía el aliento a Brandy Cuando la patrulla del río lo sacó del agua Lizzie Stride interrogó al primer oficial unos minutos Luego le arrancó la lengua de un mordisco Y lo arrojó al río Finalmente los ánguilas muertas encontraron las botellas de Brandy King Street del capitán Cotter Aprovechó la ocasión y mientras los piratas bevían Saltó por la borda sin que nadie lo viera Mi consejo es patrullar detenidamente la zona Por si las ánguilas muertas han dejado alguna pista Aunque hundieron el barco Quizá algunos de los restos sean útiles También recomiendo que William Cotter se ha desposeído De su cargo como capitán y de su licencia mercantil Además se abrirá una investigación contra él por contrabando en el Ringhaven Oficial Manly Hodgkins patrulla del Ringhaven Todo eso, gente Ya aparece Esa es Lizzie Corba O es el Lamperatrin, ¿no? ¡Hostia puta! Me pilló guardando, gente Hostia, que vienen mal Uy, 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 uy Espera Hay un muerto Te encontraré Te maravillas ¡Hostia, es como han venido en manada, tío! A que se sumo por allí Hay una Talisbana allá Hostia, tío Hostia, tío No entras aquí, ¿eh? Que te doy matar y le Hostia, 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 hostia Hostia, hostia, hostia ¿Dónde estás? Detrás de la puerta ¿Ha sido un borrato en la cabeza? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Pero cómo puede haber tanta gente, tío? Avisad si lo encontráis No ha desaparecido Corre, rata Estad muy atentos y avisad a los demás si lo veis Vale, esta vez te has librado No puede ser, tío, no puede ser ¡Dáselo a los perros! Menuda inteligencia artificial que tienen aquí en este juego, eh Sí, estamos jugando en élite Pero es que está tan bien hecha, tío ¡Hostia! Vale No los ha alertado Bien, sí, pero Bien, 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 bien Hostia, qué putada Coge la cabeza y quítala de ahí Por si acaso Me encanta Bueno, lo hemos leído ya esto, ¿no? Sí Aquí tenemos otro libro Responsabilidad del censador de muertos Pasaje humano sobre los nuevos procedimientos de la guardia El censador de muertos nombrado por los regentes ante la creciente crisis de la peste Es un cargo que únicamente podrán ocupar oficiales, generalmente grado inferior o medio En cuestión de aplicación de edictos y toques de queda, la mayoría de las veces estos oficiales deferirán al oficial en funciones de guardia Sin embargo, cualquier censador de muertos tendrá el mando de situaciones relativas a la peste y al manejo de los muertos Incluido aquellos con síntomas avanzados de la enfermedad Un momento de amenazos afligidos A partir del metro de la lluvia, los interesados pueden presentarse a la prueba Y en caso de ser aceptados, iniciarán dos semanas de preparación Esto se pagará en efectivo y en raciones de elixir una vez y media la cantidad normal Ya estamos con lo de que creo que he leído esto Seguro Es que me lo veo venir Ah, pero está abierta No tiene códigos No tiene códigos Qué bien, qué bien Vale, vamos a guardar aquí Bien Vale ¿De dónde salían todos, tío? O sea, de abajo, porque macho Se van llamando unos a otros ¿Eso qué es, tío? Es una botella de aceite de ballena Vale, tenemos que ir allí Pero no tenemos la llave aún La llave está arriba Arriba Habrá que subir a escalear por aquí Lo veo Pero no, aquí esto es de bajada Los cadáveres, tío Esto es de bajada, tío Es que esto es de bajada, tú La cantidad de peña Que ha salido antes Y aquí no hay ni Dios Es increíble, tío Aceite de ballena Eso es lo que estábamos viendo antes Vale, es que aquí no hay nada más O sea, ¿de dónde salían? ¿Por dónde entraban? La madre que los parió Ah, se puede bajar más, ¿no? Sí Vale, 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 vale Vale, tenemos ahí algo, ¿eh? Es una resina plegada de Galvani ¿Cómo? A todo esto, ¿cómo podíamos usar lo de...? Ah, porque nos tapieron No me acuerdo, tío ¿Cómo nos dijeron que deberíamos de usar estas cosas, tío? ¿Era el principio de las misiones? Creo que era el principio de la misión Donde se podía hacer lo de... Comprar Y todo eso Creo que lo hicimos ya, ¿no? El inventario desde aquí a lo mejor lo podemos hacer No Esto es lo que tenemos Simplemente No hay más Llavero Tengo la de la casa de los sombreros Oficial de registro Célula de los trabajadores Tirujo, munición Mejoras Sí, es lo que tenemos Sí, es que eso es lo... Creo que no lo pusieron al principio del capítulo Vale Vale, eso es lo que venía yo a buscar Ya nos podemos ir tranquilamente Aquí hay alguien, tío Yo no... Se puede bajar más aún Ojo Y lo estoy oyendo aquí Vale Como venga para acá la cagamos Me ha tomado por culo el no letal Hostia Vale, tenemos esto para la maquinita Vale ¿Dónde está la maquinita? Ahí está la maquinita Esa es la de la alarma Que la podremos poner a nuestro favor Hostia Mierda, la tengo ahí a huevo, tío Qué putada Para que no active la alarma, tío Es que claro Por eso vienen 500.000 Ya se me ha gastado el... Buah, mierda Claro, es que lo usas una vez Te quita ¡Me cago en la puta! Rápido ¡Ya está! ¡Vámonos! A ver, acero No preguntarme cómo lo he hecho Aquí está la llave Vale Pero por lo menos hemos desactivado la alarma Y ya no pueden llamar a nadie más, tío Qué bien Qué bien Vale, aquí No se puede Ir a ningún sitio Ah, así que No las tenemos que ver ahora con la peña Qué guay No me mola esto, pero bueno Vale, hay un talismán Allí Bueno, está ahí Y tenemos que ir por aquí Vale Y ahí hay otro Está lleno esto, eh Vale Pero para coger ese Supuestamente Esa puerta se abrirá Uff Pero paso, eh Aquel sí Porque nos pilla más o menos de camino Sí, pero Uff Ulala, tío Madre mía Vale Como me pillen ahora Me acabo Me caí sin querer, tío Me caí sin querer Me caí sin Bueno, se acabó, tío Se acabó, colega Me cago en la puta Que traigo Muérete ya, hombre No seas pesado Te ha tomado por culo por ahí Tu prima, hombre Vale Eso Que me salió mal la jugada Vale Quería saltar y usar esto el guiño Pero me salió mal Me salió rana, tío Vale, pues vamos a subir Porque quiero Coger, aunque sea What the fuck Ese talismán ¿No? Vamos hasta aquí Hasta aquí Cuidado con las ratas Cuidado con las ratas Las estoy oyendo Miau, miau, miau No Bien Vale Eso es lo que yo quería hacer Vale ¿Dónde está eso? Está ahí arriba, tío Vale No sé qué he hecho Salte como lo jefe Se coló por un agujero No sé qué ha pasado ¿Y en eso dónde guarda? ¿Aquí, tío? No jodas Bueno Poco para tanto Bueno, más o menos Estamos bien Lo que queríamos hacer Vale Claro, se coló por el agujero No sé por dónde te colaste, tío Se coló por ahí, tío ¿Me notas? Vale Eso Hay que subir a ese tejado Aquí ¿Dónde estás? Aquí El talismán De tu piel Me ha dicho Que soy la reina De tus caprichos Que cantaba eso Vale Uy, mierda Está por aquí Vale Vale Recarga, recarga, recarga Eso es Mierda Este le tendríamos que matar Hostia, que hay dos No No le doy matar Va a ser que no, chaval Va a ser que no Quita, coño ¿Por qué no puedo andar, tío? No anda aquí, tío Por esta mierda ¿Qué pasa? En serio No anda por ahí, tío ¿Señor? ¿Qué pasa? Solo quería decir Enhorabuena por conseguir su propio Pero Ya veremos qué pasa Si me vuelvo a encontrar Con ese tipo Vale ¿Dónde está el otro? Está No jodas, que vienen Que vienen, que vienen Vale Vale, vienen Ciento y la madre ¿Quieres poner eso? No lo pone, tío No sé qué le pasa Vale 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 Un poquito de acción, ¿no? Asesino Nunca viene mal Un poquito de acción No tomas por culo Sigilo y esas cosas, ¿sabes? O sea, pues salieron También 25.000 Vemos la llave La podríamos haber hecho Perfectamente Pero bueno Da igual ¿Qué más da? La podríamos haber hecho Perfectamente Porque estaba aquí La La puerta, tío Te tiras ahí al pisto Con el guiño Y lo haces De hecho, mira Lo vamos a hacer Sí Lo vamos a hacer Porque se me fue mucho la pinza, tío Y tampoco hay plan De matar a todo dios Porque luego te dan más puntos ¿Sabéis? Vale ¿No necesitamos más hombres? Los sombrereros Tienen esta manzana Somos la guardia estúpido Vales por cinco De esa basura callejera Intenta recordarlo ¿Ah? ¡Espera! ¡Fuego! ¡Que se lo coman los perros! ¡Mórete ya! Vale, quería salir por aquí Te arrojaré al río ¡Ay! No me han dejado, tío Vale, es que quería hacerlo así Ah, tío Por unos tardos No me voy a matar Pero lo hacemos así Ya está Sí Es que no, no Pensaba que me iba a poner lo de ¿Quieres pasar al siguiente nivel? Creo que hace eso De todas maneras Es que son Esos son tardos Y un poquito de aceite No hay gran cosa Lo que hay ahí ¿No necesitamos más hombres? Los sombrereros Hay una nota ¿Qué ha sido eso? Espera 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 La nota Vale, quería leer la nota Pero Adelante de explorar Intenta localizar a Teams Tenemos material escondido cerca Que es la pista Los despachos de abogados Y la finca Teams Están en una gran plaza Situada en pleno barrio jurídico Llevábamos cierto tiempo Esperando asesinar a Teams Lo sé Media ciudad Lo quiere muerto Es curioso que me deje Poder asesinarla ¿Eh? Te veo más adelante Son cazas de recompensa Es lo que es No sé si puedo pasar Es que me da Curiosidad Lo de la notita esa Que salía ahí En la puerta La habéis visto ¿No? Vale Bueno gente Vamos a dejar el capítulo Justamente aquí Para que cambiamos de zona Voy a guardar aquí Y voy a suicidarme Un momento Sí Quiero ver A ver si puedo coger La nota que hay en la puerta ¿Dónde está? Ya La gaza A ver No, no hay No hay notas No hay ninguna nota Habéis visto que no hay notas ahí Bueno O se acaba de perder salud Bueno gente Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Os invito mañana A salir las aventuras de Taut Aquí en el puño de Downworld Aquí en nuestro canal Así que Like y favorito si os gustó Dissele si no os gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir este vídeo Luego que os ha parecido Que hagan un besazo Y nos vemos pronto Saludos Chao